qué tal gente soy nacho el pela bienvenidos a mi canal bienvenidos una nueva reacción bueno sarah mai por team mati por la calle de madrid vamos a ver qué onda esto team mati la verdad que no lo conozco no sé si son varias personas si es uno no tengo mucha idea salió en el canal de team mati por eso no me enteré hasta ahora de esto más por ustedes por supuesto así que vamos a ver qué onda esto ya estoy avalado por los capos por eso la poli vienen a mí a 260 me escapó que no me atrapan ni en un gti y caminando el ave iba moviendo el culo por la calle de madrid y como pano darse cuenta de esa caminata la gente está cansada ya no le alcanza la plata y caminando el ave iba moviendo el culo por la calle de madrid y como pano darse cuenta de esa caminata la gente está cansada de todos esos chamacos los tengo haciendo cover cuando estoy en el juego lo tuyo está bien cover quieren que la recoja fumando en la ring rover la labran en la gorra la cosa en el pulove de gitano del respeto me meto y me comprometo en esto deportivo como el pipa benedetto yo no soy ningún político cumplo lo que prometo me dicen que estoy gordito y mi reloj un esqueleto suena levanta va se tope por todo lo bloque panolarını equivoque este saco de enfoque el suena levanta las actuestas Keeping pues todos los bloquees hace que nacen la escalera real en el poco y suena los altavos el top por todo lo globo que pano te equivoque de Zarco deァ ¡enfoque y suena los altavos atopes! por todos los bloques nos hacen hacer la escalera real en el porque y es A ver, la instrumental es una locura y me encanta, me encanta, me encanta, no sé si es Nahuel The Coach, no sé quién es realmente, pero mezclar todos estos estilos, tipo una bachata había por ahí, el valianteo, el tumpa-tumpa este, realmente me gustó el hecho de que refresque la base con eso, que realmente me sorprendió y me gustó. Para mí me parece que estuvo bueno, eso estuvo buenísimo. Hay un Saramay también que se anima a hacer otras cosas, que me gusta, me gusta mucho este Saramay de los últimos temas que estuve escuchando, me parece que está bueno que ya planté el hecho de una frase cada uno y planté el hecho de ya el estribillo, lo planté a él de un inicio y eso me gusta, me parece que está buenísimo. Tim Mati, como que no le calé todavía en la onda, como que canta demasiado tranquilo, capaz que este tema era para cantarlo con un tonito un poquito más arriba, más como Sara, con un poco más de actitud. Pero igualmente me parece que está buenísimo y está bueno el contraste de las dos voces, esperemos que después puedan cantar juntos para que realmente eso se note y se pueda explotar. Sigamos. Es que me pude sorprender, nada nos pueden vender, ser presidente con puñete y aquí no hay pa' comer. La madre luchan pa' poder a su familia mantener, sube luz, sube gas, tarifa y la esquina es salud vital, mucha droga y no hay turno pa'l hospital, de pequeño por la calle llorando un recital, es muy bueno que esos niños no me quieran imitar y como me mira esta chica no me quiere invitar. El diamante de mi lápiz yo no soy tu subardai, me miraste por ahí y la lancha pasó por Cádiz, en el fondo de seguro tengo que partir un party, en el fondo me parquearon, ellas fueron a Ferrari, yo me gano limpio los billetes, primero me la chingo y bebí luego vete. Saco la 4-5 y te mata mi cueste, la faca se la rinco y oro tú con vete. Yo me gano limpio todos los billetes, primero me la chingo y bebí luego vete. Saco la 4-5 y te mata mi cueste, la faca se la rinco y oro tú con vete. Y caminando el ave, iba moviendo el culo por la calle de madre, y como pa' no darse cuenta de esa caminata, la gente esta cansada, ya no le alcanza la plata. Y caminando el ave, iba moviendo el culo por la calle de madre, y como pa' no darse cuenta de esa caminata, la gente esta cansada. A ver, Sara la rompió mal. De Team Mati me hubiese gustado esto, como les dije, que capaz que en el estribo, el final, lo unan, tuvo poca participación en su canal. Eso me pareció raro, me pareció, o sea, yo entiendo que, bueno, Saramay es una figura mucho más conocida que Team Mati, pero si es su canal, yo hubiese puesto capaz que al revés, Team Mati por Saramay. Igualmente entiendo por qué lo hicieron desde el lado del marketing, ¿no? Después hubo, por supuesto, Sara tuvo más barras de Team Mati, y lo único que pude escuchar fue eso. Y la verdad, o sea, en barras estuvo muy bien, pero me hubiese gustado más intención en su voz, como un poco más de actitud, ¿no? Y Sara, me parece que en esta segunda parte también, encontró como un latidillo melódico, lo dijo dos veces, está como pensando más musicalmente, y eso está buenísimo. Me gusta mucho, realmente, porque hace que los temas no sean siempre lineales, ¿no? Que es lo que yo le decía siempre, ¿no? De que al tener mucha barra y ser todo el tiempo con el mismo flow, era muy lineal. Pero en este caso él está encontrando esa beta y está empezando a meter estas melodías o diferentes como ganchos que melódicamente le quedan bien, ¿no? Pero la verdad que me gustó, me gustó un montón. La base, una locura, pasaron por 4 o 5 estilos ahí, o sea, estas bases me encantan, porque realmente no sabes con qué te vas a esperar, ¿no? Tuvo su lado ahí maleanteo con los audios de siempre, tuvo esta parte media bachata, la parte más... en el medio hubo esta parte media trapera, rapera, que me gustó un montón. O sea, tuvo mucho, y al tener tanto, tiene que estar muy bien hecho para que no forme, o sea, para que no sea como lo predominante, ¿no? Y está como muy bien armado eso, así que me gustó un montón. Así que nada, si les gustó, denle like, compartan, vayan a seguirme en Instagram, Nacho La Huerta, ahí estoy subiendo un poquito más del día a día, historias, preguntas y respuestas, algún que otro vivo, me pueden escribir en el DM para pedirme temas, hablar conmigo o lo que tengan ganas. Vayan a suscribirse al canal, por supuesto, que hay mucha gente que ve los videos que está suscrita. Para ustedes es un click, pero es un montón para seguir creciendo. Muchísimas gracias por el apoyo y nos vemos la próxima. Gracias por ver el video.